A ver Tengo dos cadenas iguales ¿Quieres tú dos cadenas? Ah no, pues tú tienes los guantes de baguera Tengo un anillo Ponte el anillo Pero traigo los guantes Es representativo en Letonia ¿Cómo vas a traer guantes con anillo? No sé si es ridículo No va Mira a Paul Como el Paul que conocíamos, ¿acuerdas? El chaparrito A mí me queda alto ¿Y qué tengo que hacer? Pues es que este es como Guitar Hero Hero Como Arrow Ahorita va a aparecer y tienes que apretarle al Ah no, en el tuyo Esto ya está bien fácil Como eres la colista pues no haces nada más que bailar Como cualquier chica del coro Pero es que no sé dónde quedan los botones Creo que el tuyo nomás es puro A Tú puedes ver cómo pasa la historia Yo estoy muy enfocado aquí en el ¿Cantas? Soy muy buena Yo estoy muy buena Oh, sí Oh, sí Como todos sabemos El rock es el diablo Por eso está aquí así Casi ni canto Es que eres corista Oh, con razón Se me fue, se me fue, se me fue Se me fue, se me fue Me distrae, mira No, ni siquiera se que estoy picándole Ay O sea, pinches, nada más tengo que apacharle la base a beber Cuando hiciste un 52 Y un 86 Mira, el pobre Pablo ya lo quiere Por orejón No seas brucero Ay, te he deprimido porque iba a ser una estrella y ella no lo va a hacer Nada Así pasa cuando tienes compas que te dejan abajo Oye, ¿ya ando encuirada por la vida? ¿Qué me pasa? Pues es que no te pones ropa Sino que te pongas y dices, no, no, así mero Que te hagas un chingo Yo porque si quiero Ya no me puedo poner esta Sí, sí, la traes puesta Pero esta es mejor ¿Compramos otra traja o qué? Tú nomás te quieres andar pintando el cuerpo Claro Pero no A lo mejor no me dicen el pizarrón ¿Qué dice? Oh, que la chingada ¿Para qué te vas entonces? ¿Para qué entras y te vas a salir? Mira, símbolo de nivel y tú no Yo no le entiendo estas matas Pero eliges una habilidad No, un punto Te quedan tres disponibles Te queda un punto todavía ¿Ya no? A ver si que no puedes poner más fuerza Ahí te va de verga la vida Da puro golpear y golpearte La quieres llevar Pues eso es lo que me va a salvar, pendejo Si dices que me... Si tuvieras buena defensa Eso no te pasaría Yo voy a agarrar esta metalleta Cállate Ahorita vamos a estar los saquilla de la hamburguesa ¿Para qué? Porque me gustan las hamburguesas ¿A ti no? Pues símbolo Mira toda la vida que me sacaste Ah, huevos Soy una pinche máquina Ay, pudo Ay, cabrón Me está mordiendo Prétale, prétale a los dos A los dos A uno no Ya le estoy apichando a los dos Prétale a la X O a la A 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 No hace nada Déjame agarrar el corazón Hijo de la chingo Si agarras esas medicinitas También es vida Pero se agarra la A Ay, cabrón, aguanta Bueno, bueno pues Tú eres bien agresiva Pero no te lo uses ahorita Pues ahorita me madreaste con tus Con las Pero ya me habías agarrado un corazón Ay, pues ya las usé Esto va a ser un... No, fin Destruíralos esas madrecitas de carne Recuerda, no toques las sierras eléctricas Te cortan Todo lo que sea comida te sube la vida Mi hija ¿Dónde vas?, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas?, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Se acuerda ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Este güey está bien feo Agárrese a este PINCHI Madrec Agárrate el café del Starbucks, aquí, mira Ya ves, yo voy a agarrar esta cervecita Así vente, acá Ay, cabrón Y tú lanzas golpes de fuego, ¿verdad? Ay, cabrón Es porque eres muy caliente, jajaja No te lo, bueno, sí Pues sí, ya no tenía vidita Necesito acción ¿Cómo? A ver, les pongo aquí ¿Y cómo seleccionan los de abajo y los de arriba? Ah, son los botones los que están aquí, mira El A es el de Ah, el línea, ya, ya Sí, mira, estás diciendo que aquí, ¿qué? Ya está Fíjate, aquí hay un procedimiento, mira Primero el pan Ahí dice, mira No, primero el pan Luego la cebolla No, el tomate, el tomate Agarra el tomate, yo agarro la cebolla Y luego la lechuga La lechuga que ya vente Sí, pero tiene que estar en un orden, si no, no vale No, 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 luego la carne, tira eso Agárrate la carne Esta es carne Esta que parece como pelo, es carne No, no te quitas, tía Mira, en vez de que te vayas por arriba Y lo... Es que te pones el mero en medio A ver, quítate Ya ves, tú te pones ahí Ese pedazo de man quedó ahí a tu lado ¿Y qué? O sea, creaste un monstruo No, yo creo una hamburguesa deliciosa Ay, güey, qué pinche cómoda me vente Venga, le diablo a este Famosillo, dice Mira, famosillo No, no me ha hecho yo ocupar agarrar ese corazón Yo también Fácila la pues Ya, ya, ya llevas uno ¿Por qué se mira un cuadro? Para que lo mires como zapato ¿Era demasiada censura? ¿Era demasiada censura? No, era demasiado sangriento Que ocupaba censurarlo Chebe Con ese Lo veo para el otro lado Ándale Mira, yo cuántos mato, mijo ¿Y tú? ¿Yo qué? Nomás matas 10 Sí, pero... ¿Para eso vienes conmigo? ¿Para que nomás mates 10? ¿Y me dejes tú de trabajo a mí? Mira, tú voy a agarrar Todas esas pinches camisetas Para agarrar un chingo de... Mira Este tiene veneno Ya, no vas a salir atrás Ya, ya puedo poner sombrerita Ya, vamos, no es andaleña Muchas pinches cosas Me estoy poniendo ropita bonita Mira, puro swag Parece que tengo cabeza de pene, mira Que supe Ay, pues ya, ¿dónde vas? Pues es para este lado Mira, la manita dice para allá Sí, sí, sí Digo que no estás más... Porque... ¿Qué pedo? Ahora sí Ahora sí para acá Parece que vas a atacar con tu cabeza de pene Te voy a penetrar ¿Vas a destruir esa cara? Pues lo destruimos Para ver si sale una pistola Ya, andale Corre, 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 corre Vamos a matar Yo no estoy cerca Es que me diste escaso Y corriste el tiempo Y de aquí hay una pistola Agarras Yo agarré esto Ah, bueno Vámonos Y de aquí no te quieren regresar Tú agarras el carrito Este es de la... De la Barbie Malibú Are you fucking kidding me? A la X, a la X Y la última moto bien chincón Y tu pinche carrito de la... De la... De la Stacy De la Barbie De Stacy Malibú Te digo Tú luego, luego a decir marcas Y mi pistola ya no lo voy a traer Sí Ahorita que te bajes del carro Tú mano a todos los que pueda Luego decís Ay, mira No me te muevas Porque no sabía manejar mi carro Cállate Álese puro, álese puro, álese puro, álese puro A huevo, sí, sí A huevo, a huevo Sí, sí, sí No te voy a dejar nada Para que mires que yo sí sé jugar Y tú no Ajá Oh, sí ¿Y ahora? No sé Yo mate a cuatro No sé tú Mira yo Mi llanta los arrolla Abas con el camión que avienta Ya me di cuenta que avienta Más desmadre y medio Es todo Chocales Ay, cabrón Yo lo maté Mira, yo le estoy pegando ahí Ajá Son como seis muertes ahí Bueno, en ese sí me ganaste nomás Es que tengo cabeza de pedo Mira Y ahí te va una cervecita para que veas que suba la banda ¿Y cómo me la tomo? Puedes agarrar la cervecita Y hazle peles Plup Más No ganas Una cerveza que se me subió a la cabeza ¿Y esta otra cerveza? ¿Oscura o clara? ¿La que sea? No te doy una clara Porque tiene ochenta y cuatro Ah, es mucho para ti Mira que tiene veintiuno Creo que sí nos tumbaron Ay, cabrón Sí nos tumbaron nuestra arma Qué grosero Tengo un tenedor ¿Sí? Sí, mira Tú puedes agarrar ese tubo Soy un pedalex Es bien histérica mi mono Va corriendo, va gritando A mí también Esos son compas Son personas normales Ah Qué feo contigo Estos no Ay, cabrón Mira, aquí hay algo Mira, un kit médico Agárralo tú Tú pierdes mucha vida Porque soy muy ruda Sí, yo voy a agarrar esta Cuerno de chivo Yo quería ver Qué pex con la de Ah, es donde salen las brujitas ¿Verdad? Vamos, pues Corre Está como gritan Como que les da el feeling Como que ¡A huevo! ¿Cómo dice huevo y brincó? ¡Es un ninja zombie! ¡Ay, cabrón! ¡A vete de los dos! Y se fue la papa ¿Qué es eso? No Seguro no me queda Yo soy macho y muy encuerado ¡Jo, jo, jo! ¡Uno motosierra! Gracias Gracias Yo me encargo de esta brujita Perro Perro Siempre los apliques ya cuando todos están muertos ¿Qué es eso? Pues vengase Esa madre me saca de onda ¿Qué pedo? Vamos Vamos, pues Tomás, no le das toques ¡Pero le das toques! Esta madrecita perturba un ratito, ¿eh? ¿Sabes? Porque mi me lo encontró bien extraño ¡Ay, va! ¡Ah, pilló! ¡Ah, qué la chingada! ¡Ah, se me abre! ¿Pero brinqué? Tomás, mi pedo Ese güey se pasó de lanza Es como el de la masacre de Texas Me aventó su cara ¡Ah, a ver, también viene! ¡Vente, papá, vente, vente! ¡Yo te chingo, yo te chingo! Yo tengo cabeza de pene, vas a ver ahorita cómo te va a hacer ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Usa tu vida, usa tu vida! ¡Ay, méndigo! ¡Un puñetazo! ¡Ese güey se! ¡Era para el otro lado, pendeja! ¡Ay, agarra! ¡Es un tatuaje extra! ¡No, si ya te lo puedo quitar primero! ¿Me puedo quitar con el tatuaje? ¡Cosa ni vergas! ¡Ay, güey! ¡Pinche bachetazo! ¡Ay, güey! ¿Todo agarrar el brazo de este güey? Si era como que está fuerte ¡Ah, pues sí está fuerte su brazo! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Y ya! ¡Se ha dado todo! ¡Túb! ¡A ver, ve qué te puedes poner por ahí! ¡Ah!